¿Por qué tengo ciática? ¿Qué es una hernia? ¿Qué me está pasando a la espalda? ¿Por qué me irradia por toda la pierna? Bien, hoy os explico, pollos, os traigo una definición muy rápida de qué es la hernia discal y cómo produce una ciática. Las raíces nerviosas se extienden desde la médula espinal a través de los agujeros intervertebrales de las vértebras lumbares. Los discos intervertebrales situados entre las vértebras, cuando funcionan con normalidad, evitan la fricción y permiten el movimiento suave entre las vértebras. Una hernia discal puede producirse por la degeneración del disco intervertebral por el paso del tiempo de una manera natural. También puede ocurrir que se genere una rotura del disco secundaria a un traumatismo o a un accidente. La hernia discal comprime la raíz del nervio espinal contra la vértebra. Esto provoca dolor, entumecimiento a lo largo de una o ambas piernas. Una vez comprendido esto, seguro que necesitáis ejercicios para aliviar vuestra ciática. Bien, pincha en el texto que acompaña el triángulo blanco para conocer más ejercicios de cómo aliviar tu ciática. Hasta la curación y más allá.